En Hotel Boutique El Mirador siempre pensamos en tu comodidad, nos encanta atenderte de la mejor manera. Servirte se ha convertido en una de nuestras grandes pasiones, por eso queremos invitarte a que conozcas nuestras instalaciones. Hoy nos renovamos con nuevas habitaciones que serán un espacio de descanso increíble para que disfrutes de las mejores vacaciones con tu familia, amigos y vivas una experiencia única en este paraíso turístico. Te estamos esperando, disfruta con nosotros. Gracias por ver el video.